Para la universidad es un evento muy importante. Todos los eventos donde haya difusión de las investigaciones que se desarrollan en nuestra Casa de Altos Estudios son importantes, tanto para mantenerse en contacto con otros centros, otras universidades, tanto de Argentina como de otros países del mundo, y además hacer conocer a la gente del medio lo que se está haciendo en la universidad. Esta organización del IX Congreso de la Asociación Argentina de Químicos Analíticos permite mostrar los últimos avances de los grupos que se dedican a esta ciencia. Es un programa amplio de actividades con la presentación de distintas investigaciones, líneas de trabajo. Exactamente, exactamente. Es un congreso que tiene cuatro días de duración. Hay conferencias plenarias, hay conferencias semiplenarias y hay exposición de pósters. Las conferencias plenarias están a cargo de autoridades en la materia, en química analítica, en diversas áreas. Las semiplenarias, gente que tiene mucho potencial para el desarrollo del área, está presentando los últimos avances que se realizan en esta área. Y después está toda la exposición de pósters en donde los alumnos que están haciendo sus primeras investigaciones pueden mostrar los logros realizados durante los últimos dos años. Justamente desde nuestra universidad hay muchos avances, muchas investigaciones vinculadas a esta área temática. Sí, exactamente. En nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas y también en la Facultad de Ingeniería hay grupos importantes que hacen química analítica y han traído sus resultados a este congreso. ¡Gracias!